Hay muchos estudios que dicen que las mujeres pagan el éxito con soledad, que de repente ganar más que tu güey o que tu pareja es, híjole, lo peor que te puede pasar, porque entonces estás sola, pero nadie se atreve a ligarte, pero nadie se acerca, pero nadie tiene los tamaños suficientes. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de Juana la mujer? La mujer exitosa, la mujer que de repente queda un poco postergada a la empresaria, a la mediática, a la mujer chingona. ¿Qué onda? ¿Cómo se vive eso? Es que no pienso que se quede postergada. Hay una imagen de la mujer poderosa y solitaria, ¿no? Sí. Y yo con eso tengo dos elementos. Que no necesitas estar rodeada de un montón de gente, porque mucha gente es mucho ruido, y ese ruido puede hacer que de repente ya no tengas los pies a la tierra. El spotlight te puede nublar. Sí, 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 se te sube la cabeza y te pierdes. Y como decía un amigo mío, todos son amigos del campeón. Todos son amigos del campeón. Más poquitas personas van a estar contigo cerca siempre. Entonces, pues no sé, Elios. La verdad es que yo soy una persona que ha tenido la suerte de estar casi siempre muy bien enamorada y contenta. Soy la exnovia que todos quieren. ¿No? Soy la exesposa. Sí, soy la exesposa que puede ser amiga de sus ex, ¿no? Que entiende que vivimos juntos una etapa de la vida, que ambos entregamos lo mejor, y que hubo un día en el que ya no éramos los mismos, y que siempre son decisiones difíciles de tomar, pero que cuando se hacen en medio del respeto, del cariño, de la gratitud, pues hay que continuar. Entonces, de verdad, me he casado dos veces. La primera vez estuve casada a 10 años, la segunda vez estuve casada a tres. Me encanta estar en pareja. Soy una mujer de relaciones largas, y soy también una mujer muy clara y muy honesta con lo que espero, con lo que quiero, con lo que puedo entregar, con lo que no puedo entregar. ¿Tu éxito le ha estorbado a tus relaciones de pareja? No, porque quien no se acerca porque lo intimido, pues es alguien que yo tampoco quiero cerca. Sí, claro, por supuesto, pero ya que se acercan, porque está muy fácil, yo, sí, cómo no, te ligo, sí, clac, clac, cómo no, pero de repente, híjole, puede ser abrumador para un hombre tradicional, es más, para una persona tradicional puede ser abrumador tanta luz, tanto éxito, tanta parafernalia, tanto ruido. Sí, pero también entonces necesitas una pareja que también tiene cosas que tú admiras, que también tiene argumentos, que también es exitoso, en lo suyo, de otra manera, con luces o no, no importa. Y cuando alguien es pleno en su vida, puede ser entonces pleno con otro y lo puede compartir. El tema es que de repente estamos buscando la felicidad en los demás y la felicidad primero está dentro de nosotros. Entonces, yo con eso no tengo tema. O sea, si un hombre se hace chiquito porque es que Juana es no sé qué, pues qué bueno que se haga chiquito para que se quite, para que se corra y no me mosquee, como decía una amiga. No, o sea, sí, claro que quiero a mi lado un hombre con personalidad, un hombre con aspiraciones, con pasiones por lo que hace, comprometido con su propia causa, que no necesita ni mi luz, ni tampoco siente la sombra porque está al lado mío. Un hombre que sea capaz de acompañar, de apoyar y de celebrar mis triunfos, como yo también puedo acompañar, celebrar y ayudar a que otro triunfe. Entonces, casi toda mi vida he estado en pareja, salvo espacios, por ejemplo, relacionados con mis separaciones, en las que hay que hacer una pausa y reflexionar. Vivir el duelo y entender qué pasó. Sí, y entender qué pasó y qué tienes que cambiar y cómo tienes que mejorar. Pero creo que cada una de las relaciones que he tenido en mi vida me han aportado muchísimo y han sido, sin duda, personas excepcionales que valoro, que agradezco y con la mayoría de los cuales seguimos siendo amigos y podemos tener una conversación respetuosa, bonita, en la que cada cual se alegra por el éxito del otro. Tenemos la pareja para la que nos alcanza, porque nos espejeamos en el otro ser humano. Y seguramente, pues, cuando dejas de espejearte o cuando dejas de ser esa sintonía porque tú creces o la otra persona, pues ya no nos alcanza, ya no coincidimos en ese sector. Pero no, no. Yo creo que tenemos la pareja que nos merecemos. Ok. Y entonces, cuando somos grandes personas y estamos comprometidos con nuestra causa y estamos orgullosos de lo que hacemos, también tenemos que estar orgullosos de nuestra pareja. También tenemos que estar orgullosos y orgullosas de la gente que nos rodea. Es que a veces veo que la gente le da tanto miedo estar solo, estar sola, que compra compañías que solamente absorben su energía, que lo desgastan, que ni siquiera lo hacen sentir orgulloso o orgullosa, que no te aportan. Entonces, este miedo de estar solo no tiene sentido, porque también hay que aprender a vivir esa soledad y aceptar esa soledad, de agradecer esa soledad. Esos momentos para mí han sido de infinito crecimiento y aprendizaje. Y luego, volver a estar en pareja, pues es fenomenal. Yo sí creo. Si no te genera utilidades, crecimiento o orgasmos, vámonos, que se muevan, ¿no? No es para ti. Alguna de esas tres te tiene que generar, ¿no? Si no, ¿para qué chingas lo quieres? Vámonos, ¿no? Lo que sigue. Yo creo que la pasión es el resultado de una comunidad en áreas mucho más profundas de las personas. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué hay para ti? Además de, por supuesto, seguir conectada a tu propósito de vida, de acompañar pacientes y mejorar la vida de ellos. Pero, ¿qué hay para ti en el futuro? ¿Cómo te ves en unos tres, cuatro, cinco años? Mira, estoy comprometida con incidir positivamente en el país a través de todas las cosas que hacemos en la Asociación de Emprendedores de México, en donde hay que seguir gestionando políticas públicas, en donde hay que seguir conectando con otras instituciones, con gobiernos, con países, para mejorar las condiciones en las que emprendemos. También quiero trabajar para convertirme y para merecerme ser un líder de opinión en el sector salud, un líder validado, un líder que puede defender los derechos de los pacientes, pero también de los trabajadores de la salud, porque me parece una extraordinaria misión. Y para eso, además, tengo una tarea de congruencia. Entonces, mucho por hacer. Para mí, tres, cuatro, cinco años son poquito tiempo para todas las cosas que hay que hacer. Eres muy ambiciosa, eres muy ocupada, eres muy valiente. Haces mucho, generas mucho. Alcanzo a intuir que tal vez lo peor que te puede pasar es que te traicionen, que te mienten. Es lo peor que leo, percibo, que es lo peor que te puede pasar. O sea, ¿tanto se me nota? Es que es casi obvio. Es como la otra parte, es como el polo. Cuando tú eres muy bueno haciendo, creando, desarrollando, pues lo menos que quieres es que te traicionen o que la expectativa no se cumpla. ¿Sabes qué? No sé si soy muy buena o no haciendo lo que hago y no es falsa modestia. Siempre hay alguien que hace mejor las cosas. No, así es muy buena. Digo, los resultados son, están muy claros. Sí, pero siempre hay alguien que tiene la capacidad de hacer las cosas mejor que tú y entonces hay que admirarlo, aprenderle. Pero lo que sí soy, Alios, es clara, frontal, transparente.